El conflicto entre turcos y kurdos Es un conflicto que lleva más de 200 años Donde estos últimos buscan formar un estado independiente O por lo menos gozar de cierta autonomía en la región de Medio Oriente Es importante aclarar que la comunidad kurda Habita en el suroriente de Turquía Donde han sido reprimidos durante años por las fuerzas de seguridad turcas También habitan en el occidente de Irán Los cuales se han revelado en muchas ocasiones desde 1962 En el norte de Siria y de Irak Donde han creado milicias que les ha permitido gozar de prácticamente autonomía completa Desde el estallido de la guerra en Siria en 2011 Estados Unidos ha apoyado a estos grupos financiera y militarmente Con el fin de que estos grupos puedan hacer frente a los terroristas Y de cierto modo mantener el control y la autonomía De las tierras que hoy en día controlan Sin embargo, esto produjo un descontento en el gobierno de Turquía Ya que los kurdos son considerados un grupo terrorista por el país otomano Desde el inicio de la guerra El gobierno de Turquía ha hecho varias incursiones militares en el territorio sirio Con el fin de contener la fuerza militar creciente de los kurdos en ese país Por lo que el 20 de enero de 2018 Turquía inició una campaña militar llamada Ramo de Olivo En el norte de Siria con el fin de expulsar las fuerzas democráticas sirias Así llamadas las milicias kurdas Dicha campaña fue un éxito para Turquía Ya que logró expulsar a los kurdos de la región de Afrin En el noroccidente de Siria Tras los kurdos ser expulsados de la provincia de Afrin En el noreste de Siria Estos llegan a un acuerdo con las fuerzas especiales de los Estados Unidos Las cuales entran al territorio sirio controlado por los kurdos La presencia estadounidense hizo que Turquía detuviera los ataques Contra las fuerzas democráticas sirias Estados Unidos entrenó y armó a los kurdos Con el fin de que estos tuviesen la capacidad de luchar contra el ISIS Y organizarse para mantener la autonomía contra el gobierno sirio de Bashar al-Assad Sin embargo, hace pocos días Tras una reunión oficial del presidente turco Recep Tayyip Erdogan Y el presidente estadounidense Donald Trump Anunciaron la retirada parcial de las tropas estadounidenses del norte de Siria Así abandonando a los kurdos a merced del ejército turco Inmediatamente Turquía anuncia una campaña militar llamada Fuente de Paz La cual lleva ocho días Con el fin de crear un corredor de seguridad Expulsando a los kurdos de todo el norte de Siria Tras pocos días de la campaña militar Turquía ha logrado controlar un área de por lo menos 900 kilómetros cuadrados Ya que los kurdos no tienen armas pesadas para contener el poderoso ejército turco Tras el descontento de las autoridades kurdas Por el abandono de las tropas estadounidenses Estas llegan a un acuerdo militar con el ejército árabe sirio Al mando de Bashar al-Assad Cediendo así varias ciudades y puntos estratégicos al gobierno de Siria Con el fin de que estos se hagan a cargo de protegerlos De la campaña militar turca en el norte del país El ejército sirio ya se ha movilizado con armas pesadas Tanto en las provincias como de Manbij y Kobane en el norte de Siria Son puntos estratégicos y fronterizos entre Turquía y Siria Sin embargo inmediatamente después de la ofensiva turca contra los kurdos Donald Trump anuncia una serie de sanciones económicas contra el país otomano Declarando así que suspende las negociaciones con Turquía sobre un acuerdo comercial muy importante Además aumenta hasta un 50% los aranceles de las importaciones del acero turco Inmediatamente Turquía a través del presidente del parlamento Responde que la operación militar continuará La cual no será detenida de ninguna manera A pesar de los chantajes económicos de los Estados Unidos Al movilizarse las tropas del ejército sirio al norte del país Tras un acuerdo histórico con las milicias kurdas La policía militar y las fuerzas especiales rusas También se han instalado en las zonas ocupadas anteriormente por Estados Unidos En el norte del país Motivo por el cual el presidente Erdogan Finalmente parece decidido a izar bandera blanca Este miércoles por la mañana Recep Tayyip Erdogan Anunció que no se oponía a que el ejército sirio Regrese a la frontera turco-siria Lo que significa muy claramente que no contempla la posibilidad de enfrentarse contra el ejército sirio Y especialmente su aliado ruso Ya ampliamente instalado en todo el norte de Siria Justo antes del anuncio de Erdogan La fuerza aérea rusa interceptó un caza turco Mientras volaba sobre el espacio aéreo sirio Un F-16 turco supuestamente intentaba bombardear La sede de las fuerzas democráticas sirias en Manbij Cuando la fuerza aérea rusa desplegó un avión Su-35 para interceptarlo Por ahora vemos como las cosas han cambiado a favor de Rusia Tras el abandono por parte de Estados Unidos a los kurdos Ya que ha permitido que el ejército sirio Recupere ciudades muy importantes en el norte del país En la frontera con Turquía Esto no solo beneficia a las tropas leales de Bachar al-Assad Sino también permite a los kurdos y el gobierno Que puedan firmar un acuerdo que les permita resolver el conflicto Sobre la autonomía y la independencia de esta pequeña comunidad en el norte de Siria Sin embargo, ayudará a mejorar las relaciones turco-sirias Ya que esto podría dar mayor seguridad al gobierno turco Porque las fronteras estarían bajo el control del ejército sirio Y no de las milicias kurdas las cuales Turquía considera un grupo terrorista Por ahora estaremos a la expectativa de las jugadas geopolíticas Entre los actores más importantes de la región Suscríbete al canal para más análisis y geopolítica ¡Suscríbete al canal!